Hola desde Marte chicos Hoy estamos, bueno, hola desde Marte Hoy estamos con Xavi Hola desde... Xavi Hola desde el puto Y también estamos con Pablo, que es este Estamos en su isla Hola Hola desde El sol He iniciado el juego Y también estamos con Ian Hola desde Saturno Estoy aquí en el anillo, tomando el sol De Saturno Y vamos a empezar Un video de... Bueno, yo estoy En la isla de mi amigo Pawlowski Ian ¿Me puedes poner curas aquí? ¿Me puedes poder poner curas? Y... Bueno, vamos a empezar lo creativo Eh... Vitor, Vitor Tengo WP Tres... No, no 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 Oye Usted en el peor momento del video Tengo que ir Ahí te levanta Ahí te levanta Ahí te levanta No, no No, no No me lo creo Es que... ¡Ay! Porque me llamo teo Espera Víctor Hay que poner curas aquí Que si no... Hay que poner curas No, me caigo ¿Me puedes poner curas en mi isla, por favor? No ¿Por qué no? Lagre, me da un poquito lagre No Sobre todo, que no lo he dicho No sé cómo lo he dicho Pero dame permiso Por favor, por favor, suscríbanse a mi canal Una pregunta, Ian ¿Cómo se hace para que no se te suelte el loot? Bueno, venga Bueno, sobre todo Alex también tiene un canal No me acuerdo Alex, Alex, ¿viros tu canal? ¿Está Alex? Ya lo saben Alex, ¡eh, que no hay entre misla! No, tío, no he finalizado No, yo, no, he finalizado yo porque quiero hacer unos retoques Que empiezas a hacer los cientos de vida, que hayan curas, etc Ah, te digo cómo Acá llego, slap your knees I don't wanna fuck it up your knees Fishy on me, fish, fishy on me I don't wanna do a fishy on me Call your two for my body Espera, ¿por qué no se ha finalizado? Light up, light up section No, no, finaliza, que estoy visionando Eh, una cosa ¿Me puedes poner una pregunta? Estoy haciendo un vídeo De YouTube ¿Y él me puedes poner curas, porfa? ¿En Pablo que me permiso? ¿Quién es, David? ¿Y él me puedes poner curas, porfa? ¿Dónde? Si me das permiso, sí Sí, sí, no, no A Alex Y a mí también A mí también, a mí también Hola Hola Alex, hola Chavi A mí también Va, ¿tenéis? Thank you ¿Dónde quieres curas? Aquí, mira, en estas dos Yo sé cómo ponerlas ¿Pero estáis jugando? Ahora, se las puedo poner yo, porfa En estos dos, chicos, chicos Aquí, aquí, aquí Mira, aquí, aquí Que nadie vaya al mío Que nadie vaya al mío Mira, la mía Mira, la mía Aquí Ah, ¿por qué chavilla? Ah, vale, ahí ¿Por qué chavilla? Eh, pescaditos ¿Pero dónde estáis? Aquí, pero ¿dónde, tío? ¿Dónde? Aquí, aquí, en estos dos Una aquí Ah, vale, vale, vale Vale Víctor, a ver, espera Pescados Pescaditos Ah, ¿qué es el tono? Pescados, sí Ah, pesados, uno Acabéis que vinéis En misla no entréis, por favor En la mía no entréis En la isla de Ale Ah, no, ¿estás? No, en misla no vayáis Ni a la mía, ni a la mía, ni a la mía ¿Has puesto curas? ¿Has puesto curas? ¿Has puesto curas? ¿Pero qué curas? ¿Vas a ver qué pescados? ¿Pescaditos en sorbete? ¿Solidete? ¿Me podéis decir dónde estáis? David, ¿y? Hola, ¿alguien me oye, tío? Estoy soltando ¿Este? 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 O sea, el verde y el libra Pero es que no... No me decís dónde estáis, hombre A ver... He hecho un isla y he hecho que nadie vaya a mi isla David, David, ¿me aceptas más pedido de una amistad? Pero yo voy a abandonar porque no me decís dónde estáis ¿Alguien me oye, tío? Yo te oigo Ah, vale, David, ¿tú me oyes? Pues te oímos Sí, yo te oigo, pero es que yo voy a abandonar el grupo porque... Espera, David, 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 ¿me aceptas la petición de amistad? David, antes de que abandones, una cosa Estoy haciendo un vídeo, ¿eh? O sea... ¿Y? Si no se me ve la cara, me da igual ¿Cómo se te va a ver la cara? Nada más, si se me ve la cara en un vídeo, da igual, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te ve la cara, tío? O sea, ¿qué crees? ¿Cómo quieres ver, tío? Está privado, vale, vale, es que... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He puesto un ajuste He puesto un ajuste, no sé cómo Ah, pero esto es vapor, ¿o qué? Oye, esto es vapor Estaba volando ahí tan tranquilo, de repente veo todo Oye, ya, ya Quita esto ¡Eh, tío! Ya no se puede quitar, Pablo Malas no se puede quitar A mí ya me ha pasado A mí ya me pasó Pablo, tienes que hacer otra isla, lo siento A ver He iniciado... No, tío Tienes que hacer otra isla, Pablo Tienes que hacer otra isla ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se la ha puesto toda azul A mí me ha pasado y he tenido que reiniciar mi isla No, tío, no, hombre ¿Cómo que pone que se ha puesto toda azul? Todo azul Si cambias esto del tiempo no se puede cambiar más Pablo, créate una nueva isla Lo siento Tío, me la había curado muchísimo Tío, pobrecito Si queréis... Víctor, podéis entrar a mi isla, por favor Lo siento, pero yo ya me quedo en el BG Tío, es que un montón de palos ir a las islas ahora No, por favor, Víctor Quiero que vengas a mi isla para que yo acepte muchos PvP Por favor Vale, pues venga en el BG No, no, en mi isla, por favor Que no Venga en el BG, hombre Por favor, tío Es que... No, tío Tío, ahora Y he hecho muchos vídeos en tu isla No, por favor A ver, yo que voy a iniciar Yo voy a iniciar si está todo bien Víctor, por favor Vale, pero me dejarás hacer vídeos, ¿no? Sí, sí Tú haz lo que quieras Vale, no me la apete Vuelve a la central Vale, no una a tu isla, ¿vale, ya? ¿Por qué? Vale, hacemos PvP Víctor Vale, no sé por qué Peor aún los PvP Vale, Miss ya está chetísima Miss ya está chetísima Porque nadie entre Nadie entre por Miss Siempre que entro a la central Era como súper muy dado, tío Ya, 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 a mí también A mí también O sea, entro y... Ahora no va a play Pero como a veces empiezo con... Con la esquina y picos raros Ya, ya, Víctor, Víctor Ven Síganme Ah, ya, síganme ¿Ves este túnel que hay ahí al final? Espera un segundito que me pongo en esa colchoneta Para llegar más rápido ¿Esto qué es? Ah, el PvP ¿Qué tú no dices? Este Tírate para abajo Va, empezamos o no? Empezamos o no? Espera, quiero que entre un momento ¿Por qué voy tan lento con el paracaídas? Buf, tuyo, no Yo también siento que en las partidas O en el operativo Ya, ya, yo también Siento Siento que Como que vas muy lento Ya, ya, ahora cuando pongo una lanzadera Voy lentísimo Te lo juro, tú Vale, este sitio está mal, ¿eh? Este sitio me gusta Es un... para PvP Ah, es como en Boxfight, ¿no? Son las armas de Boxfight Vale, hacemos Boxfight Vale, hacemos Boxfight ¡Que nadie me pille armas! ¡Que nadie me pille armas! ¡Que las armas del Boxfight! No, no, no Dejar todas las armas Ir directo al Boxfight Y después hacemos PvP, Víctor Ir al Boxfight ¿Alguien tiene armas? Seguro No Víctor, ¿tú tienes armas? Ninguna, ninguna No, no, entra a... Entra a misla, por favor Vale, me la quito Pero, eh... Entra a Boxfight Y a las armas Entra a misla, bro, por favor ¿De qué es? De Boxfight Pero es cachetísima Sorry Cuando terminemos ¿Cuándo empezamos? Que acaba uno Empieza en una esquina Espera, espera Tengo que volver Oye, otra vez Pero... Es que... Pero... Es que esto está mal Porque, ¿sabes? O sea... Tenemos infinito pescados Es un pelín raro No, no, no Uno Que solo hay los pescados y todo Que hay cinco pescados Finalizar Yo no voy Si acaso puedes finalizar Si acaso Que nadie mate Que nadie mate Para Es que, para Pablo te va a dar dos tiros Solo dos, solo dos A ver Romperlo todo Romperlo, romperlo No, no No mate Disparar, tío No, no estamos, tío No, no disparo Romper toda la construcción Cada uno en una esquina Pero te he currado muchísimo la isla Que todo el toque No se va a poder girar a mi isla Nooo Nooo Noo Me pido la esquina Y... No, ahí está No, bueno No, no, aún no Espera Romperos esa pared Tres Víctor no dispares Víctor no dispares a Igan No me disparo Te veo Yo El boxo ha echado De dos pisos No de tantos Igan, tal vez Parece un MC Esto Bueno, a ver Tampoco un MC No Un box 2020 Acabáis esta Vamos a la ronda Y vamos a la niña Bueno, pues yo voy a ir Pues yo voy a ir ¿Eh? Hay a foco Uy, uy, uy No salen curas, eh No salen curas en nuestra isla Ala, venga Y os curáis todos Pues claro que se van a curas No debes tener daños, tío Es mi isla Es mi isla ¿Sabéis cómo hacer? O sea Voy a quitar las curas Es que Yo puedes hacer uno normal Lo que he dicho Porque si no Le das un 160 a alguien Y se cura Lo siento Lo siento Pero es que, tío Yo no quiero hacer los fugetes Ay, los fugetes Vale, pues Sí, vamos Vamos a hacer fugetes Sí, sí No, lo hacemos normal Yo voy a mi isla A hacer fugetes Vale Vale Ir a la central de la isla Dar la reparación Y vamos Alex, yo voy a ti Alex, yo voy a la tuya Alex, Alex, yo voy a la tuya Víctor, te quedas en la tía Sí, sí, yo me quedo No sé qué pillas Vas a disparar, Pato Pablo, vas a disparar Víctor, no valen curas, ¿eh? ¿Pablo? Vas a flipar Mira, detrás estarán tus armas, ¿vale? No vale lanzacohetes, Víctor Pero por qué no lo quitas Y ya está, tío Igualmente no me lo pillo, pero Sabes, es un poquito raro Porque hay A veces lo queremos tener Pero En este caso, no Cuando tú digas Bueno, yo estoy aquí volando Y cuando me vengo Uno Tío, voy a ir Ahora voy rápido, ¿eh? Con el paracaídas Bueno, ahora Ya va a ir un piso, tío Ahora de parar el vídeo, ¿vale? Llevo bastante ¡Ah! Nosotros rompé las estructuras Con arma, bro Víctor, a ver si me das algún tirito ¡Oh, no! ¡Bien! Vale, aquí Ahí te da un A loco Vete, vete, vete Y no se puede gritar Tanto Oh, a ver ¡Halo! Otro Y me has puesto un poco mal hecho Es que no sabía Que lo había hecho Pero es que en realidad Pago Y ahora después Pago Bueno, por mientras Voy a hacer un poco WP es con ellos, ¿vale? Bueno, chicos Ya va siendo hora De acabar el vídeo Dentro de aquí Con la cara Y si no Después cuando llevo mucho Hora todo Que me pone error No se ha podido Seguir el vídeo O sea Bueno, estaré un poquito más ¡Eh! Entró a la tuya, Víctor Te esconderás tuya Bueno Sí, hagan Ya va siendo hora De acabar el vídeo Y Adiós de Femante Adiós de Femante